¡Joder! ¡Ya volen pujar! ¡Dornos, porno! Ya está el de Belge que ¡ay, hay la Virgen ahí! ¡De dónde se come! ¡Alquí no se come! ¡Aquí no se come! ¡Aquí no se come! ¡Aquí no se come! ¡Aquí no, no se come! ¡Aquí no se come! Todas las pédales me han que quedar pujando.